Ayer hice un video sobre cómo el BRIC, que son los países estos más bien comunistas, que quieren eliminar el dólar como la potencia mundial, o que se invente otra moneda que fuera la potencia mundial, un poco que me hizo pensar, yo viniendo de un país comunista, sabiendo la pobreza y la falta de desarrollo que hay en un país comunista, soy un poco ateo a lo que pueda venir de países como estos. Pero China ha sido un país más bien interesada en el negocio y bueno, sí ha tenido muchísimas ventajas. ¿Qué tiene que ver todo esto, países comunistas, con cuál va a ser la moneda de la reserva mundial? Y un poco leyendo sobre el Bitcoin y qué cosa es el Bitcoin, así que se me quedan ahí, que les voy a estar hablando de qué cosa es el Bitcoin, para los que como yo, están enfocados en una cosa y oigo del Bitcoin, pero realmente no entiendo qué cosa es. Pues quédate ahí, porque hoy voy a hablar de todas esas cosas. ¿Cuál es mi opinión personal? Voy a usar de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, me permitan esto con mucha humildad, pero en otras palabras, voy a hablar de lo que yo quiera y de lo que yo creo que tiene sentido para mí, con mucho respeto al prójimo. Te voy a decirte de ahora, no soy experto, esto no es de política, ni mucho menos estamos hablando de economía, porque de eso sí es el punto de este canal. Después de haber tratado de buscar cuál fue la mejor versión que pude encontrar sobre cuál yo creo que fue la historia del dinero, esta me pareció bastante lógica y me viene con todo y la fecha ahí, un poco que coincide con la mayoría de ellas. Esta fue la más completa, la que más me gustó para poderse la traer acá. Está en inglés, pero yo no voy a traducirla en español, así que... Primero dice, el dinero es algo que usted utiliza para forma de intercambiar algo. Dice que antes las personas intercambiaban los bienes directos, las vacas, por un chivo, por maíz, por arroz. Estamos hablando de, fue lo primero que vimos, 6.000 años antes de Cristo. Después, 1.200 antes de Cristo, la primera vez se usó en China y lo que usaban como poder intercambiar dinero eran conchas y usaban eso como dinero. Y bueno, como no es fácil poder imitar a hacer una concha, imagino que eso es lo que ellos tuvieron eso al principio, pero imagínate que encontraras una isla vacía y hubiesen una cantidad de conchas, te hacían millonario con tanta concha. Pero bueno, después, en los años 700 al 500 antes de Cristo, empezaron a tener la moneda de oro, la plata, y fue por allá por Lidia, lo que es, estamos en este momento como Turquía, que se ponían con las caras de los emperadores y se ponían como que esa era la moneda y la forma de intercambiar los productos en ese entonces. No fue hasta los años 500 después de Cristo. Para que tengan una idea, tuve que buscar qué cosa es Ray Stone, dice que son las piedras Ray, o simplemente Ray, son discos circulares de piedra caliza, usados supuestamente como amuleto en la isla Yap de Macronesia, por allá por arriba de Australia, entre la Filipina e Indonesia, por acá, vestidos pequeñitos pequeñitos, por ahí empezaron este tipo de monedas. La cosa es que eran grandes rocas redondas, de qué valor le iban a dar a esa piedra y cómo iban a intercambiar esa piedra. La verdad que se la comieron. Ese nomás que fue en la isla esa y nadie más la vio. No sé qué. ¿Usted sabía de ese tipo de intercambios? Bueno, en los años 600, la sal fue algo que intercambiaba, o sea, intercambiaba la sal y el oro al mismo valor por onza. Los soldados romanos fueron también pagados por sus servicios en sal. Ahora usted cocina su comida con sal, usted pueda sacar la cuenta de cuánto dinero está desperdiciando ahí. Y la cosa es porque me imagino que en ese tiempo no sabían bien cómo hacer la sal y era como que la novedad, pero para que usted vea cómo cambian las cosas. Como curiosidad, le tengo una pregunta. ¿Usted sabía de dónde viene la palabra salario? Bueno, la palabra salario viene del latín salarium, que a su vez proviene de la palabra sal. Por eso es que durante la época del imperio romano, a los soldados y a los funcionarios públicos se les pagaba con sal y a la cantidad de sal que se les pagaba a esas personas es lo que se llamaba salarium. Y de ahí fue donde se originó la palabra salario. Fíjate que en inglés se llama salary, a que no sabía eso. Ponme en los comentarios si usted sabía eso, sea honesto. Miren esto ahora. En los años 1200, en Italia, las ruedas de queso parmesano no fueron solo para pasta, pero también usadas como medio de intercambio de bienes. En 1600, el arroz fue un medio de moneda en Japón. Los taxis, imagínense, se pagaban con arroz. Dile a la Yareda aquí de los Estados Unidos que le vas a pagar en arroz para ver qué te va a decir. O por lo menos si le vas a pagar en arroz vas a tener que llevar un camión de arroz para que le puedas pagar todo lo que usted necesita. No fue hasta 1661 donde los europeos, en especial Suicia, empezó con el billete o lo que más parece aquí ahora como un cheque o un pagaré. Es decir, que vas a un banco y te doy un papel diciendo que este dinero es válido y para que puedas comprar arroz, sal, lo que te haga falta. Entonces, un poco que vino el concepto de un banco y que alguien iba a respaldar ese papel en lo que tú fueras a comprar. Entonces, no fue hasta 1816 que se vino y se inventó como oficialmente conocida como el valor estándar de Inglaterra, el cual se utilizó para evitar la inflación de las notas. Porque te imaginas que Dios te decía, no, mira, con este papelito te puedes comprar lo mismitico que está haciendo ahora Estados Unidos, que empieza a imprimir y no tiene para cuándo terminar. Y por eso es que ya, imagino que todo el mundo está perdiendo la confianza y por eso, y no culpo, el BRIC está diciendo, vamos a hacer la guerra a Estados Unidos porque, oye, ¿hasta cuándo va a estar imprimiendo dinero? En esa parte, como un poco entiendo, pero como vivo en los Estados Unidos, como que me voy a poner neutral porque a quién le conviene, ¿no? Y un poco que entonces se creó el invento este del oro, sería como el respaldo. Porque supuestamente el oro no es como que un papelito de, tú tienes que, para decir que este banco tiene esa cantidad de dinero, a menos que tú tengas el oro ahí en ese banco, eso era lo que iba a dar la potestad. El dinero está en oro, eso no se va a perder. Y bueno, aquí lo puedes ver, si tú quieres. Entonces, no fue hasta 1999 que por primera vez se inventó por Edison and Telnor, que fueron los pioneros del móvil, el primer sistema de pago por un teléfono móvil, donde con un teléfono móvil usted podía comprarse el ticket para ver una película en el cine. Y no fue hasta el 2008, en algunos lugares dicen el 2009, que el Bitcoin fue la primera moneda exitosa virtual que haya sido inventada. Déjame ir y te voy a hablar un poco de esto, porque bueno, por un lado, yo te voy a decir lo que yo realmente pienso. Yo no creo que ni el oro debía ser el respaldo de una moneda, ni tampoco creo que la criptomoneda sea el respaldo de una moneda, entre paréntesis. Porque en estos momentos, si tú vienes aquí a esta website, que es la más conocida entre todo el intercambio de criptomonedas y demás, donde te dice cuál es la mayor criptomoneda que existe en el mundo en estos momentos, que se llama el Bitcoin, y te la va dando por el mismo valor y en ese orden de sentido. Bueno, la segunda que ella tiene aquí en su orden, dice que el Ethereum, y si la he escuchado muchísimo, que es como muy popular, ahí se están reproduciendo todas estas nuevas monedas, y si viene hasta el final de esta página, que es la, como te digo, la página oficial que tiene estas criptomonedas, en estos momentos hay 9216 monedas en las que tú puedes invertir, y que puede ser que puedas ver una de estas monedas que la gente no usa. ¿Por qué se invierte el Bitcoin? Por un lado, el oro se inventa para tratar de evitar la inflación de que un país como Estados Unidos esté imprimiendo la moneda sin tener respaldo. Pero ya tú viste que esto no es Estados Unidos, esto viene de los años 1661, pero ponte a pensar que cuán productivo es el oro. Es como ahora yo decir que las conchas es lo que vale, y bueno, la playa que tenga más conchas es la que se hace más rica, y no creo que sea justo para los países que, por ejemplo, no tengan oro, como tampoco es justo que Estados Unidos tenga las impresoras de dinero. Entonces, por ahí, mi gente, como que a mí nunca me ha hecho entender, y puede ser que ustedes estén en desacuerdo conmigo, yo entiendo el sentido de que es utilizado para evitar la inflación. Yo creo que no se hace justo porque, bueno, la idea que se hace el oro es porque el oro es un poco más limitado, no se encuentra en todos lados, y como es más difícil de reproducir. Y ahí es una de las cosas que la Bitcoin y estas criptomonedas, un poco que dicen, porque, por ejemplo, en Bitcoin hay una cantidad de Bitcoin exacta. Bueno, según este artículo, dice que actualmente el 91% de todo el suministro de Bitcoin ya fue minado y está en circulación. Esto quiere decir que del máximo de 21 millones de Bitcoin, ya hay 19 millones en el mercado. Y creo que una de las cosas que tuvo éxito el Bitcoin es que resolvía ese problema donde decía, bueno, va a haber esta cantidad de Bitcoin, y después de ahí ya lo que iba a empezar era tomar valores Bitcoin, y el que más Bitcoin tuviera, pues mejor, ¿verdad? La otra ventaja es que se iba a quitar el middleman, quiere decir el intermediario. ¿Quiénes son los intermediarios más poderosos de todo el mundo que hace el dinero? Son los bancos. Y los bancos, si tú quieres mandar de China a Estados Unidos un dinero, pues tienes que poner tú el dinero en China, y ese banco de China te va a quitar un poquito de dinero, y después cuando lo mandes para el banco de aquí de los Estados Unidos, el banco de Estados Unidos también te va a quitar un poco de dinero. Es decir que si mandas 100 dólares de un país al otro, posiblemente gastes 10 dólares o 5 dólares o 15 dólares, por solamente el envío. Y esos bancos, sin hacer nada, no sin hacer nada, porque ellos tienen lo suyo, ¿no? Ellos tienen que gastar en empleados y todas esas cosas, pero bueno, se lleva una tajada del dinero que tú trabajaste, y un poco que la operación es un poco más fácil. Eso lo iba a resolver el Bitcoin, porque el Bitcoin también tiene una tarifa, pero es mucho más pequeña, y bueno, un poco que no iba a quedar esos bancos centralizados, teniendo su dinero. Pero a la misma vez, esto pudiera ser un peligro, porque una de las cosas que hacen los bancos centrales es evitar el lavado de dinero, y si el Bitcoin ahora lo puede utilizar todo el mundo, entonces las bandas criminales pueden hacer lo que ellos están haciendo, y poner ese dinero para lavar dinero. Un poco que los bancos centrales hay un poco más de control. Por otro lado, uno de los problemas que tiene el Bitcoin, o todas estas criptomonedas, es que si usted hace una transferencia de un lado a otro, y usted pierde o le roban, o alguien hackea el Bitcoin, entonces nadie le puede respaldar nada, porque es que no está respaldado bajo ninguna institución gubernamental, ni bajo ningún orden político. Entonces, si eso pasara, usted tiene que saber que perdió su Bitcoin, y hasta ahí el tema del Bitcoin. Por otro lado, el tema de que va a evitar la inflación, controlando por la cantidad de Bitcoin que puede ser construido, pero también por otro lado, eso suena bonito, pero piensa para que usted vea cuánta gente no ha hecho dinero especulativo, sin trabajar, nada más que por poner su dinero ahí, y le creció sin haber hecho una producción. Por lo menos, los primeros que cuando inventaron el dinero, lo crearon fue porque si yo tenía una vaca, y la iba a cambiar por una chiva, o por un camello, la vaca era un valor, y la chiva era un valor, a lo mejor cambiaba dos chivas por una vaca, y según lo que estuviera en la demanda, eso era lo que más valía, y ese era el valor que tú ibas a cambiar. Ahora, en este tema de la criptomoneda, usted puede hacerse rico de la noche a la mañana, sin trabajar en la misma especulación, que para mí, es otra forma de también enriquecerse. Es un poco que, que ahora, quien se enriquece, es un poco más distribuido, a que siempre sean los bancos, o los gobiernos, y ahora hasta usted, viendo este video, dice, bueno, voy a invertir en Bitcoin, y me gané mil dólares, sin tener que trabajar y hacer nada. Por eso es una de las cosas que yo digo, que la criptomoneda, no creo que sea la solución absoluta, pero, y si llegaste aquí hasta el final, y te está gustando este tema, pues dame un like, y suscríbete al canal, para que te llegue esto, porque déjame decirte, que para yo, hacer los temas, he tenido que ver bastante videos, y hacer bastante research, y creo que, nada, que me gusta estarlo compartiendo con usted, y si a usted también le gusta, ¿por qué no me da un like? Que tampoco te va a costar nada, y puedes especularlo todo lo que quieres, es decir, puedes darle todos los likes, que a lo mejor un día, por dar like, te gana la lotería, pero bueno, vamos entonces a lo que sí estamos hablando aquí, y gracias a si le diste un like, y te suscribiste a este canal. El punto de lo que quiero tocar, es la siguiente, el oro, viene de la nada, porque por ejemplo, volvemos a como empezó, la idea de intercambio, la vaca por la chiva, si usted cambió una vaca por la chiva, la vaca tiene un valor, si usted se dedica, a reproducir vaca, usted va a tener un beneficio, que le va a dar a otra persona, si usted no hace nada, que no pueda servirle, a otra persona, yo creo, en mi opinión personal, es que no tiene ningún valor, nosotros hacemos valor, cuando usted le sirve, a otra persona, solamente así, tiene valor algo que usted haga, pero eso de ir a una mina, y estar destruyendo bosques, o ríos, para sacar, hacer minería, hacer cuevas, gastar millones, en empleo, para gente que se muere, hasta en las minas, para entonces decir, que ese va a ser el respaldo, y bueno, al final no es justo, porque te imaginas, a lo mejor Brasil, está, no, que vamos a hacer esto con el oro, porque en Brasil hay mucho oro, pero que vamos a dejar, para otros países, que no tienen oro, entonces tampoco es justo, es lo mismo de nuevo, que Estados Unidos, que tiene una impresora de oro, porque tiene, está tomando ventaja, de que es la potencia, de la moneda mundial, en estos momentos, ni el oro, ni el bitcoin, pero el bitcoin, vamos a estar en una cosa, yo si creo mucho, en que si tiene que haber, algo tecnológico, porque para eso, estamos en 2023, en estos momentos, y bueno, tiene que haber algo, que si tú quieres intercambiar, productos conmigo, sea rápido, es decir, como el bitcoin, sea rápido y seguro, como el bitcoin, que por ejemplo, tú dices, bueno, que tú tienes, chivas, yo tengo una vaca, coge aquí te va, yo te pago en bitcoin, ya después veremos, como te mando la vaca, y tú me manda la chiva, o no hace falta, porque la gente que tengo aquí, yo puedo comprar vaca y chiva, donde yo vivo, y entonces, lo que hace falta es, que tú produces, y ahí viene mi punto, donde, que yo quiero hacer, y quiero que me pongas en tu comentario, si tú concuerdas o no conmigo, ahí viene el punto mío, de que yo creo, y esta es mi opinión personal, pero yo quisiera escuchar la tuya, mi opinión personal, es que todos los países, pudieran imprimir dinero, en base, a el producto interno bruto, es decir, cuánto la empresa, en cualquier parte del mundo, produce, y si hasta ahora, más o menos, todo el mundo tiene una idea, de que el dólar, es la moneda mundial, y yo he visto, en todos los países de América Latina, en muchos otros países, que al final, tienen como referencia al dólar, pueden inventar algo, vamos a tomar como referencia al dólar, y en este momento, podemos decir, bueno, un dólar, es referente a, vamos a poner, el Bitcoin de Juan Carlos, ok, y entonces, vamos a decir, que yo voy a dar, un Bitcoin de Juan Carlos, a la empresa, que produce, 100 millones, bueno, yo voy a dar, 100 Bitcoin de Juan Carlos, a esta empresa, que produce 100 millones, si esta empresa, está reproduciendo, 50 mil dólares, en este momento, bueno, yo te doy a ti, a esa empresa, tiene que ser reconocida, por el país, por no sé, por una organización, a nivel mundial, bueno, esa organización, que va a decirle, que la empresa, esta está produciendo, 50 mil pesos, te doy 50 mil, monedas de Juan Carlos, claro, las grandes empresas, se van a ver, con ventaja, verdad, pero, por ejemplo, vamos a decir, que Samsung, Samsung hace millones, en Producto Interno Bruto, y no estoy hablando, de lo que produce, las empresas, por razón, de especulación, sino, que lo que produce, las empresas, en cuanto a ganancia, y fíjate, que la ganancia, te puede dar taxes, a un país, entonces, yo daría, Bitcoin de Juan Carlos, a lo que cada empresa, tenga de ganancia, y que bueno, haya una organización, gubernamental, que cheque en realidad, cuánto de ganancia, tiene esa empresa, y una empresa, que sea fructífera, sin especulación, de que está inflada, por la bolsa de valores, o demás y demás, pudiera ser un buen mecanismo, para ver, cómo es que crece la empresa, y bueno, cuánto Bitcoin de Juan Carlos, le voy a dar, es solamente una idea, pero yo creo, que lo que tiene que haber, un respaldo en producción, ahora, mi conocimiento, se queda chiquito, porque no sé, cómo que se pudiera medir, exactamente, que no haya ventajas, de una empresa, con respecto a otras empresas, a la hora de producir, lo que es, la ganancia neta, de una empresa, eso es todo por hoy, mi gente, espero que les haya gustado, recuerden darle ese like, que es lo que hace, que YouTube, le dé más vista, a este video, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate, ingeniero, un latino más, que vino a este país, a echar para adelante, y por supuesto, lo que quiero es, educarme, y educarlos, a ustedes también, a la misma vez, que yo me voy educando, para ver, cómo es que funciona el dinero, cómo evoluciona, y qué es lo que hay que hacer, para hacer más dinero, así que, si eso es lo que usted quiere, está en el canal correcto, un suscribirse, le va a hacer ganar, un Bitcoin de Juan Carlos, eso es todo por hoy, recuerden que estos videos, salen de lunes a viernes, a las 12 el día, el que esté a las 12 el día, pues entonces, yo voy a hacer todo lo posible, por estar leyendo, esos comentarios, así que, le agradezco, lo que han comentado hasta ahora, y nos vemos en un próximo video, chao. Chau. 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 Chau.